Música Paso tras paso, mirada a ida, llena de ira Sin emoción, escucho el brillo de los cuchillos Tu cuerpo no es nada, tu conciencia dormida Mi mente está tranquila El aire sofoca, la angustia aumenta y tomo tu vida Música Solo un grito, desesperado, se escucha, se escucha Mi mente estalla, producto de odio, producto de ira Presentes ahora, muchos lloran, esa desgracia Miro a la gente, no importa sus llantos, no importa sus vidas Mil oraciones, pese el cielo Yo solo espero, que sientes terror Mil oraciones, pese el cielo Yo solo espero, tu destrucción Mil oraciones, pese el cielo Pese el cielo, yo solo espero, que sientes terror Mil oraciones, pese el cielo Yo solo espero, tu destrucción Mil oaciones, pese el cielo, yo solo espero, que sientes terror Mil oaciones, pese el cielo, yo solo espero, que sientes terror